hola amigos aquí estamos desde otro ángulo vamos a ver, miren amigos qué bonito es todo esto por aquí toda esta parte es muy bonita por acá también los invito, los invito amigos a venir acá esto es muy bonito naturaleza de panza en Colombia eso es'll sós que le burial una buena especie de calentamiento que es muy bonito de hacer el buen disco un vaso probé para que estén bebés Gracias.